Hola, soy Laura, estamos aquí en la Sexta Noticias. Hoy es el día de la igualdad entre personas y vamos a hacer unas preguntas a la gente. Acompáñame. Hola chicas, ¿de dónde sois? De su café. ¿Y consideráis inferior a personas con menos recursos que vosotras? De la vida igual. Yo sí. No. Sí, obviamente. No, de número 1. Sí. No. No. No, porque todos somos iguales. Opino que no, o sea, que no, que todos somos iguales, que tenemos que tener más... Nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado. Estos han sido los resultados de la encuesta, como podéis ver, han sido muy distintos. La mayoría de la gente piensa que por tener más dinero o ser de una clase social más elevada, es más que el resto de la gente. Todos somos personas y tenemos los mismos derechos. No por tener más dinero, esto cambia. No. No. Gracias.